Una interrupción, tiene la interrupción. Se le otorga la interrupción a la congresista. Muchas gracias, presidente. Señor presidente y señores congresistas, en los últimos días hemos recibido la masiva preocupación de los padres de familia de todo nuestro país en relación a la llamada ideología de género, que este gobierno pretende aplicar en la enseñanza escolar desde inicial hasta secundaria, en todos los colegios privados y públicos del Perú. Si bien este no es un tema puntual de la interpelación, porque la interpelación es por indicios de corrupción, señor, esta pretensión es extremadamente controversial, porque entre otras razones genera confusión en la mente de nuestros niños respecto a su identidad. Los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes, pero no somos iguales. En la guía de educación del nivel primario, en la página 145, se señala que el docente debe enfatizar que es la sociedad la que establece que varones y mujeres deben portarse de un modo u de otro. Es decir, señor presidente... Es decir, señor presidente... Sí. Congresista Montenegro. Gracias, congresista Nelly Cuadro. Me pide una interrupción la congresista Marisa Glave. Congresista Glave. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Montenegro. Lo que pasa es que después de escuchar lo de ideología de género, señora presidenta, no podemos, desde el frente amplio, no decir más bien por el contrario, que sí tenemos que saludar, que al fin, como dijo el congresista Ochoa la sesión pasada, nos atrevamos como Estado a criticar la desigualdad y que nos atrevamos a que la currícula escolar le diga a los maestros que hay que enseñar, señora presidenta, que existe igualdad entre hombres y mujeres, que la ideología que existía era la ideología patriarcal, la que mandaba a las mujeres a estar en la cocina, la que mandaba a las mujeres a tener un rol de sumisión. Lo que se está planteando es romper con esa tradicional e histórica manera de dividir los roles, con poder para los hombres y con inferioridad para las mujeres. Lo que está transmitiéndose ahora, señora, es básicamente una política de igualdad y con políticas de igualdad el Frente Amplio está de acuerdo. Congresista Montenegro, puede continuar. Gracias, señora presidenta.